Música Música La verdad que tenemos un personal dentro de este hotel maravilloso y fabuloso, tanto la asistencia psicológica, psicosocial, personal, más la información de la oficina que ha colocado por parte del gobierno, o sea, estamos bastante satisfechos, simplemente es la espera. ¿Cómo se reacciona con algunas pautas que ellos ya habían dejado? Que ellos lo entiendan y que sobre todo, como decimos, estén a su lado y que intenten conversar mucho con ellos para intentar que ellos también asuman todo lo que han visto y vivido en estos momentos. Música 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 Música